¿Quieres tener TikTok en tu ordenador? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso y si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios para que lo resolvamos todos juntos. Y si al final del vídeo te ha servido, le vas a dar un super like y suscribirte a este canal. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es abrir cualquier buscador. Sirve tanto Google Chrome como Firefox, como Opera, como Microsoft Edge. Y en este caso voy a abrir una pestañita nueva de Google Chrome que la vamos a utilizar para descargarnos TikTok. Y lo que vamos a hacer es poner en el buscador directamente la palabra TikTok. Vamos a acceder a la página principal de TikTok. En este caso es esta de aquí, que es la primera que nos aparece. Es importante que estemos en la página oficial de TikTok. Como veis, bueno, yo estoy registrado con mi cuenta de TikTok. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis. Si quieres aprender a descargarte vídeos de TikTok, dejaré un video tutorial aquí arriba en las tarjetas para que aprendas a hacerlo muy rápidamente. Nosotros tenemos que hacer para instalarnos TikTok, una vez estamos dentro de la página, que por cierto, estoy bloqueado con mi cuenta, sígueme para echar un vistazo a los vídeos, es irnos aquí a la derecha y nos aparece la opción de un ordenador con una flecha hacia abajo, que en este caso es instalarnos TikTok dentro de nuestro ordenador. Vamos a darle y vamos a instalar la aplicación de TikTok. Vamos a darle a install y se nos va a instalar TikTok en nuestro ordenador. En este caso ya la tenemos, ¿vale? Voy a cerrar esto de aquí, voy a cerrar también el buscador y automáticamente se ha creado un acceso directo en el escritorio. Si tú no la encuentras en el escritorio, es muy simple. Te vas a la barra de tareas, pones TikTok directamente y te aparecerá la aplicación. Puedes fijarla también en la barra de tareas, aquí abajo, para que te aparezca directamente y también puedes quitarla si te apetece, ¿vale? En fin, puedes hacer lo que quieras. Luego, para desinstalarlo, si no te apetece tenerlo más, te vas al panel de control, pones panel de control, vas al control panel este de aquí y desde aquí ya podremos desinstalar programas. Te vas a uninstall program o desinstalar programas y la T de TikTok, por eso está en orden alfabético, lo tienes aquí y puedes desinstalarlo si a ti te apetece. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like, me acepto otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que os vaya bien!